El patinódromo Enrique Lara Hernández de la ciudad de Cúcuta tiene actividad nuevamente, fue abierto para la práctica del patinaje en Norte de Santander. Los patinadores regresaron a la pista, desde hace algunas semanas entrenaban en otro sector de Cúcuta, ahora con la aprobación de la apertura del escenario pueden optimizar sus prácticas. Estamos muy contentos de poder regresar otra vez a la pista para poder adaptarnos de nuevo, estamos probando de nuevo la pista, no fue fácil volver a empezar, pero sabemos que estamos en unas excelentes condiciones. ¡Vamos, vamos! ¡Hágalo más largo, más largo! Se cumplen los debidos protocolos de bioseguridad y solo se permiten seis patinadores rodando, los entrenadores buscan aprovechar el tiempo de trabajo. Y desarrollando todas nuestras habilidades, ya que se ha perdido mucho el trabajo en la parte técnica, el trabajo de curva, que es el que más se pierde. En este momento estamos en un 80, 85% de sus capacidades. Para Alejandra Mariño este retorno a entrenamientos es vital, es su última temporada como juvenil y tiene fuertes posibilidades de formar parte del equipo nacional. Anhelando ya últimas oportunidades para llegar a la selección y pues dándola más fuerte de lo normal. Las competencias se activarán con la primera válida nacional interclubes. Las ligas de todo el país competirán simultáneamente en sus propias sedes en las categorías prejuvenil, juvenil y mayores desde hoy hasta el 12 de octubre. En Cúcuta se correrá en la pista Enrique Lara Hernández a partir del 10 del mismo mes.